Leo en San Mateo capítulo 5 versículo 18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabes algo? Me resulta extraño que quienes sostienen la teoría de la evolución puedan asumir que hay un plan y un propósito para la vida en nuestro universo. Si todo lo que nos rodea no es más que un accidente, ¿por qué asumen que la vida está en un camino ascendente? ¿Por qué las cosas van mejorando con el tiempo según la teoría de la evolución? Quiero decir que, si todo es un mero accidente, una feliz coincidencia en la existencia del universo, ¿cómo es que apareció el instinto de lucha y supervivencia? Es algo que no tiene demasiado sentido, ¿no es cierto? Porque si todo es producto del azar, el mundo no debería estar avanzando en una dirección particular. Pero los evolucionistas saben intuitivamente lo que Jesús dijo hace unos dos mil años, que hay un plan para el universo. Si le prestas atención a lo que dice Jesús, te encontrarás con las palabras más tranquilizadoras que escucharás jamás. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ponte a pensar en ello. En primer lugar, tenemos la promesa de parte de Dios de que nuestro mundo descansa en una base estable y que soportará la prueba del tiempo. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley de Dios y punto. En segundo lugar, tenemos la promesa de que Dios tiene un plan. Porque Jesús dice que, llegado el momento, todo se habrá cumplido. Pero, eso significa que Dios tiene un objetivo en la mente, un punto al que quiere llegar antes de que la historia se termine. Por lo tanto, la cuestión es si nuestras vidas van a amoldarse al plan divino o se van a oponer al mismo. Sería muy desagradable llegar a la línea final y descubrir que hemos perdido nuestro tiempo haciendo algo que no tiene ningún valor en el plan maestro de Dios. ¿A quién le gusta desperdiciar su tiempo y sus esfuerzos? Si Dios tiene planeado un destino, allí es hacia donde quiero ir. Por eso, fórmulate esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo que realmente importa? ¿Mi agenda para hoy coincide con los planes de Dios? Ese es uno de los secretos para vivir sin remordimientos y disfrutar de tener una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!